Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen domingo, bienvenidos a un nuevo programa de Yaló Mami en Casa. Bueno, nos seguimos cuidando mientras dure esta cuarentena, cada uno de nosotros desde un rinconcito de su casa, acompañándolos en esta próxima hora, como siempre, a través de la pantalla de la televisión pública, para llevarles un programa de verdad muy, pero muy lindo. ¿Cómo fue la semana de ustedes? Bueno, espero que haya sido muy buena, nosotros preparándonos para este momento, para este reencuentro, con un programa, pero de verdad lindo, lindo. Miren, en un ratito nada más, vamos a estar charlando con una voluntaria de AMIA, integrante además del proyecto, ¿Qué contás? Cuentacuentos Digitales. Me dijo que tiene una sorpresa muy especial para los más chiquititos, así que estén atentos y que no se vayan muy lejos de la tele. Además, obviamente, como siempre, vamos a estar cocinando las recetas más ricas con Nelson. Me dijo, Brenda, ¿tenés papa, cebolla, harina? Sí, Nelson, claro que tengo. Bueno, entonces, prepárate para cocinar, yo le voy a hacer caso. También vamos a estar en la casa de Ari, que ya tiene preparada la frase, para compartir con nosotros en esta mañana. Y además, obviamente, como siempre, la incógnita para estar jugando a lo largo de todo el programa. Además, tenemos una sección nueva. ¿Quieren saber de qué se trata? En un ratito se van a estar enterando. Pero, si les parece, ya vamos a escuchar la primera de las pistas para empezar a jugar con la incógnita. Hola, Nati, ¿cómo estás? Buen día. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Breno, hola, Ari, Nelson, hola equipo. ¿Cómo están pasando esta cuarentena? Todos seguimos en nuestras casas, pero paciencia. Yo acá, como siempre, con Hércules y Maggie, que ya empezó el frío y por suerte me abrigan. Acá están conmigo. Bueno, para hoy, un programa muy especial, una sección nueva que los va a conmover un montón. Así que yo que ustedes no me muevo de ahí. Y como siempre, nuestra queridísima incógnita del día, que hoy viene muy interesante. ¿Están preparados para la primera pista del día de hoy? ¿Sí? Bueno, vamos. Les cuento. Se trata de un actor británico y multifacético, nacido en 1971 y estudió actuación inspirado por su máximo ídolo, Peter Sellers. No los ayudé mucho, ¿no? Bueno, no importa. Quédense viendo ya, Lomami, a que en cualquier momento se viene la segunda pista del día de hoy. Hola, Ari, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Nati, ¿cómo estás? Buen día, buen día, Brenda. Buen día, Nelson. Buen día a todos los amigos en casa. Me agarran acá, tomando un mate, leyendo un libro, para arrancar el domingo a pleno, para arrancar esta semana. Es increíble arrancar cada domingo con todos ustedes. Me generó un poco de intriga, Nati, esta nueva sección. Vamos a ver de qué trata. No tengo ningún tipo de dudas que a todo nuestro público les va a encantar. ¿Qué estuve haciendo el último Shabbat? Compartiendo con familia, con mi esposa, con mis hijos. La verdad que cada vez que llega el viernes a la noche es como hermoso frenar un poquito, apagar el teléfono, jugar, tirarme al piso con los chicos. Es una maravilla. Bueno, vamos a arrancar con una frase. Ya tenemos que empezar a pensar juntos para reflexionar. Hay una frase muy linda de Albert Einstein, popular científico, uno de los más reconocidos del siglo pasado, que dice lo siguiente. Quien nunca ha cometido un error, nunca ha probado algo nuevo. ¿Cuántas veces tenemos miedo de emprender o miedo de ejecutar algo? Porque nos podemos equivocar. Pero si no intentamos, nunca vamos a desarrollar nada. La clave es no tener miedo a equivocarnos. Si nosotros nos proponemos hacer, puede ser que alguna vez nos equivoquemos. Pero vamos a estar generando, vamos a estar creando, vamos a estar aportando. Y de eso se trata la vida, ¿no? ¿Les parece? Y de esta manera seguimos avanzando en la mañana con más Yalomami en casa. Y tenemos el gusto de saludar a Olga Walter. Ella forma parte del área de voluntariado de AMIA. Y además es integrante del proyecto ¿Qué contas? Cuentacuentos Digitales. ¿Cómo estás, Olga? Buen día. Gracias por estar con nosotros. Hola, Brenda. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, teníamos muchas ganas de charlar con vos acerca de este proyecto, de ¿Qué contas? Cuentacuentos Digitales. Que surge como una adaptación, una reversión a estos tiempos de cuarentena que corren. De un proyecto que nació en el 2019, el año pasado, ¿no? De cuentacuentos, bueno, obviamente bajo otra situación. Volviendo un poco a la normalidad. Contanos un poquito de qué se trataba ese proyecto y cómo pudieron adaptarlo a estos días. Mira, el proyecto surge porque una voluntaria, Estela Fuch, se acercó a la coordinadora de voluntariadas de AMIA, Eliana Eppelbaum, con la idea de poder armar un grupo de gente que cuente cuentos en instituciones de red judía. Lo que hizo Eliana fue ampliar esa propuesta para llevarla a otros lugares, a otras instituciones, fuera también de la red judía, como hogares o hospitales incluso, y poder así tener una llegada más grande. Todo fue bien, nos presentamos en la maternidad Sardá, nos presentamos en escuelas, en hogares de tránsito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta que, bueno, como a todo el mundo, esto nos detuvo un poco en la tarea y Eliana lo que hizo fue readaptar todo para poder seguir trabajando y colaborando de forma digital, ¿no es cierto?, mandando videos, audios incluso, como para asegurarnos la llegada de todas formas, ¿no? La llegada de este momento es tan importante, ¿no?, porque, bueno, además de dedicarle este tiempo para los más chicos, es una forma de fomentar la lectura, ¿no?, y generar este vínculo que es tan importante en estos primeros años, para que después se sigan desarrollando a lo largo de toda la vida. Mirá, brevemente te digo, la tarea del cuentacuento va más allá de la historia en sí, sino que además vos estás promoviendo la lectura, estás ayudando a mejorar la expresión, hay toda una actividad cognitiva también cuando el chico escucha los cuentos, por ejemplo, sin el libro, entonces tiene que formar esas imágenes, y eso es un trabajo de construcción, y revalorizar la palabra, ¿no es cierto?, que en esta época también es fundamental. Seguro, bueno, contanos un poquito cuántos voluntarios forman parte de este proyecto, si hay alguien que está escuchando y tiene ganas también de sumarse a qué contas cuentacuentos digitales, sobre todo en estos momentos, si puede hacerlo, ¿cuáles son los requisitos, si es que hay algún requisito? No, en realidad el requisito único es tener ganas de ayudar y ser voluntario, que le guste la lectura, hacerlo con alegría, ¿no es cierto?, con mucho ánimo, ese sería el único requisito. Yo sugiero buscar la página de la AMIA, www.amia.org.ar, ingresar al área de voluntariado y allí dejar en los comentarios, además de sus datos, en los comentarios, bueno, para qué es que ellos están buscando la comunicación, la comunicación, porque de pronto también no solamente invitar a voluntarios a que se sumen, sino también a aquellas instituciones que quieran que nosotros lleguemos con los cuentos, también poder solicitarlo, ¿no es cierto?, de la misma manera. Claro, eso es importante lo que decís recién, lo que decías Olga, porque de esa manera también todas las instituciones del área formal y no formal, además de educación no formal y no formal, eso quería decir, pueden también contactarse para que empiecen a recibir este material, ¿no? Y como decíamos, tan importante para fomentar y crear este vínculo entre la lectura y los chicos, también desde la web de AMIA. Y entonces, el que tenga ganas, bueno, que se contacte y puede sumarse a este proyecto que logró adaptarse a estos tiempos de cuarentena. Me imagino que para ustedes la devolución es un poco distinta, ¿no? Una cosa es estar ahí y escuchar qué es lo que les pasa y ver, qué es lo que les pasa a los chicos cuando ustedes van contando y narrando los cuentos, que ahora. Claro, eso es extraña, la verdad que es extraña y no, es imposible recuperar. En la actividad cuando se hace de forma presencial es muy diferente porque los chicos te van, bueno, vos ves cómo te van siguiendo con la mirada, con la sonrisa, con las preguntas, porque también intervienen. Cuando termina el cuento con el abrazo o con el no te vayas o, ¿entendés? Cuando volvés, todas esas cosas no las tenemos, pero sabemos que seguimos dejando esa misma impronta aún en esta manera digital, ¿no? Y lograron convertirse y seguir estando presentes de esta manera. Te invitamos, Olga, si tenés ganas a que nos cuentes, así todos nosotros podemos experimentar esto, nuestras sensaciones cuando escuchamos la narración de un cuento. Así que elegí si tenés ganas alguna narración y te escuchamos atentamente. Te agradecemos este contacto con Shalom Ami en casa y te invitamos a que nos sigas acompañando esta mañana. Gracias, Olga. Bueno, cómo no. Mirá, de paso, mientras las mamás van a buscar a los chicos para que escuchen esta historia, te cuento que les voy a contar La Mascota de Renato, que es un cuento de Liliana Cineto, ilustrado por Rocío Alejandro, de Editorial Sigmar. Así que ya me imagino que estarán todos atentos para escuchar y les cuento que Renato no tenía mascota, pero quería tener una. Él no tenía perro, no tenía gato. Apareció en el barrio con una mascota tirada por una correa. ¿Qué mascota sería? No, 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 no era un hámster ni un pez. Era un cocodrilo. ¡Ay! Todos los vecinos del barrio se pusieron como locos. ¿Cómo va a haber un cocodrilo en el barrio de mascota? Pero Renato, ¿no te parece peligroso? No, decía Renato, es de los más mansitos. Sí, el cocodrilo era educado, saludaba con una pata a medida que pasaba alrededor de los vecinos. Hasta sonreía, era bueno. Era un cocodrilo. La gente tuvo mucho miedo, así que se escondieron en sus casas. El verdulero se subió arriba del cajón de las papas y se tapó atrás de unos repollos. ¡Ay, qué miedo que les daba! Pero no había de qué preocuparse. El cocodrilo dormía en la casa de Renato en una bañadera llena de agua. Y tenía un patito de goma, un barquito de plástico para jugar y hasta se dejaba cepillar los dientes con una escoba vieja. Tenía una alimentación muy sana. Comía galletitas de salvado, arroz, pescado. No le daba ningún trabajo a Renato. Pero nada es perfecto en esta vida. Había un problema. El cocodrilo era muy llorón. Lloraba por todo. Si tenía miedo, lloraba. Si tenía hambre, si tenía frío, si le dolía algo. ¡Ay, cómo lloraba! A Renato ya no le alcanzaban los pañuelitos de papel para secarlos. Él tenía que secar las lágrimas con unas sábanas porque no eran lágrimas de cocodrilo. No, eran ladrimones. Y entonces le inundó toda la casa. No tenía un par de medias secos. ¡Ay, por favor! Le pedía a Renato. ¡Pará de llorar! Ya no tengo nada seco en casa. No tengo ropa para ponerme. Y el cocodrilo le decía que bueno, que sí, que iba a tratar. Pero no podía. No. Entonces Renato intentó darle té de tilo para ver si lo podía tranquilizar. O barritas de chocolate que dicen que levantan el ánimo. Pero no había caso. El cocodrilo lloraba. Entonces se le ocurrió llevarlo al veterinario. ¿Para qué? Cuando llegó al consultorio, le agarró miedo. Y si le agarraba miedo, se ponía a llorar. Y eso fue lo que pasó. Le inundó todo el consultorio. Y los otros animalitos que estaban esperando ser atendidos, empezaron a flotar por el consultorio. El veterinario dijo, bueno, Renatito, se terminó. Este cocodrilo no puede seguir acá. Y entonces Renato recapacitó. Y bueno, se dio cuenta de que por más bueno que era, la gente tenía miedo. Y el que sea llorón era un problema. Entonces le puso la corredita de nuevo y se lo llevó al pantano. Ahí donde él había nacido. Le dio un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Y lo dejó junto con otros cocodrilos como él. Y se empezaron a embarrar en el lodo, felices, contentos. Y entonces Renato se volvió para el barrio. Pero ahora Renato tiene otra mascota. ¿A que no sabes cuál es? Renato se pasea con una correa de lo más campante. Ahora, con un elefante. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Hola amigos de Yalomania. Es un placer estar hoy con ustedes desde casa. ¡Gracias! 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 Estamos avanzando en esta mañana con más Yalomania en casa. Queremos agradecerles a todos los músicos que se están sumando a esta propuesta. En el bloque anterior estábamos escuchando a Gabriel Fleischer. Así que muchísimas gracias a él y a todos. La verdad que nos encanta que nos regalen su música, su arte. Y hablando de música, recién estábamos escuchando una nueva versión de un tema icónico, una canción icónica, Aleluya, de Leonard Cohen. Es muy interesante los que quieren averiguar un poquito más acerca de esta canción. Pero les cuento de esta versión que escuchábamos recién. Está interpretada por distintos artistas en inglés, en árabe y en hebreo. Y fue lanzada hace muy poquitas semanas en el marco de una campaña para recaudar fondos para médicos de Israel que luchan contra el COVID-19. Todos los links de las canciones y los clips van a encontrarlos apenas termina el programa en el Facebook. Así que, bueno, no sean impacientes que ahí van a estar. Y hablando de Facebook, sé que muchos están escribiendo y ya participando de la incógnita de hoy, pero hay algunos que quieren una ayudita más. Así que, ¿qué les parece si vamos con la segunda pista? ¿Y cómo vienen en sus casas? ¿Viene fácil o difícil la incógnita del día de hoy? Les quiero recordar a todos ustedes, los que están participando a través de nuestro Facebook, que lo están haciendo por un hermoso adorno para sus casas con el Shmai Israel. Ahora sí, para los que están un poco perdidos, llegó el momento de darles la segunda pista del día de hoy. Pero con esto, los que están perdidos, les aseguro que ya van a saber de quién se trata. Vamos con la segunda pista. Les cuento. Acostumbrado a papeles cómicos, en uno de sus últimos trabajos, sorprendió con una interpretación dramática sobre Eli Cohen, el conocido espía israelí, y con esto, la verdad, Más Fácil Imposible. Y, ¿ya saben de quién se trata? Bueno, una pista contundente es la que acaba de dar Nati. Y si ella dice que Más Fácil Imposible, solamente queda escribir la respuesta en el Facebook. Queremos contarles ahora que el Departamento de Educación de AMIA logró un acuerdo con TICMAS, que es una de las plataformas más importantes de generación de contenido educativo. Y, en este caso, lo significativo de este acuerdo es que el Bada Ginú va a quedar a cargo de la elaboración y el desarrollo de las unidades didácticas relacionadas con la enseñanza de la Shoah del Holocausto, especialmente para las escuelas de educación media. ¿Por qué es tan importante este acuerdo? Porque estas unidades didácticas van a llegar a los alumnos y también van a ser una guía para los docentes que forman parte de las escuelas que tienen convenios comerciales con esta plataforma. Escuelas, especialmente, que no forman parte de la red escolar judía. Dicha esta información, ahora vamos a escuchar a Ari, que tiene una entrevista muy especial para conocer algunos detalles más acerca de la comunidad judía en San Pablo, en Brasil. Nos trasladamos a la ciudad de San Pablo. Tenemos el privilegio de estar con el Rabino Shlomo Safra. Rab, gracias por estar con nosotros hoy domingo a la mañana. Querido Ari, es un placer, muy, muy grande estar acá. Gracias a todos ustedes de Argentina. Es un placer estar con ustedes hoy. Rab, ¿cuál es tu función dentro de la comunidad? Yo trabajo con jóvenes en general, tanto de educación formal, cuanto informal. Trabajo en las escuelas, dos escuelas por la mañana. A tarde tenemos centros de jóvenes, cuatro centros, que llaman Semacom. También trabajo en una comunidad separadí llamada Betia Jacob. En esta comunidad tenemos más o menos 750 jóvenes, con la que hay la de 2.500 personas. Yo trabajo también adentro de esta comunidad. Sí. Increíble, muy grande la comunidad. En líneas generales se calcula que hay 40.000 judíos en San Pablo, ¿verdad? Sí, pero de 40.000 judíos que tenemos, no son los 40.000 que son activos. La comunidad está espalada, no sé cómo hablo en español, pero está espalada por toda la ciudad, el país también. Entonces, por tanto, no tenemos un contacto muy activo con todos. Los sefaradín son normalmente en San Pablo más próximos de la comunidad, pero en general, cuando hacemos un evento muy grande para llamar a todos, vienen tipo 10.000, 15.000. Somos mucho más flacos que la Argentina. La Argentina es mucho más fuerte que nosotros. ¿Cómo fue la preparación de la comunidad? Sabemos que Brasil está afectando muy fuerte la pandemia. ¿Cómo lo vive la comunidad? Sí, está en una situación muy grave, muy difícil, pero gracias a Dios, la comunidad se preparó muy, muy bien y con mucho tiempo antes. Empezaron a se preparar desde antes de Purim, ya dijeron que iríamos tener una situación muy grave. Entonces, las escuelas empezaron con cursos para los profesores de Zoom. Ya las escuelas cerraron muy temprano y ahí las crianças se fueron para las casas, empezaron la cuarentena. La comunidad empezó la cuarentena muy antes de que la ciudad. Entonces, por eso, gracias a Dios, no estamos escuchando nada que está pasando. La comunidad está muy bien. Gracias a Dios, todos están muy bien, pero están dentro de sus casas. Entonces, la situación está muy difícil en San Pablo, está muy difícil en Brasil, pero la comunidad, porque empezaron muy temprano, la comunidad podía estar bien. Gracias a Dios. Si tuvieses que dejar un mensaje a todos los televidentes que te están escuchando en esta época difícil, ¿cuál sería? Todos nosotros estamos pasando por un momento difícil, pero sabemos que con el momento difícil aprendemos mucho. Empezamos a dar valor para cosas que, tal vez, olvidamos, nos esquecemos, no sé cómo sabe el panel, olvidamos, que familia sabe agradecer por todo que tenemos, salud, de muchas cosas. Entonces, tal vez el punto principal, tal vez, para recordarnos, cuando vamos a volver para la vida normal, rutina, que vamos a lembrar y mantener todos esos valores adentro de nuestra rutina, y siempre tener esos valores con nuestra vida en general. Y ahí, todo el sufrimiento no estará vindo a todo en vano. Será un sufrimiento que por más terrible que se fue, aprendemos algo con eso. Creo que es eso. Bueno, Rojovo, muchas gracias por estar con nosotros acá en Yalomamia. Un placer. Se fue un placer muy, muy grande. Estamos en contacto, querido amigo. Siempre que necesitar, llamarnos en Brasil. Saludo a todos. Un beso grande. Bueno, momento de agradecerles a todos ustedes por todos los mensajes, con tanto amor y con tanto cariño que nos dejan semana tras semana en el Facebook, y también que nos mandan a través del WhatsApp, la foto, los videos. Tengan paciencia, que vamos a ir pasando cada una de las fotos y de los saludos que nos mandan. Vamos ahora a saludar especialmente a Susana Siriani, desde Montserrat, que dice que él encantó el Shawarma de Nelson, que hizo el domingo pasado. Graciela Quiroga, desde Villa Mercedes. San Luis también, que nos dejaba saludos. Berta Viver, desde Villa del Parque. Y a la familia El Roclau, a pleno, que están desde Villa Crespo todos los domingos. Les mandamos un beso muy grande a ellos, y lo hacemos extensivo a todos ustedes. Momento de hacer una muy breve pausa, y ya seguimos con más. Seguimos avanzando en esta mañana. ¿Cómo la vienen pasando hasta ahora? Bueno, esperemos que vean nosotros, de verdad que la estamos pasando muy, pero muy bien, en esta mañana de domingo. En un ratito, eh, estén atentos, porque Nelson ya va a estar preparando esta receta, que además es muy pedida por todos ustedes en el Facebook. Además, también en un ratito se van a enterar de qué se trata esta nueva sección que preparamos aquí en Yalomamia, que es muy especial, de verdad, eh. Ya se van a estar enterando. Pero antes, vamos a ir tras las huellas del Hospital Hadassah. La Fundación Hadassah fue creada en el año 1912 por un grupo de mujeres en los Estados Unidos comprometidas con la situación de la salud pública. Las primeras acciones comenzaron con la llegada de dos enfermeras a Palestina que ofrecían asistencia gratuita a las madres y a sus bebés recién nacidos en materia de nutrición y tratamiento de enfermedades. A través de los años, el movimiento fue creciendo enormemente, acompañando el crecimiento de la región y transformándose en una parte esencial de la historia del Estado de Israel. La fundación de la primera escuela de enfermería, el primer establecimiento médico en Tel Aviv, la creación de dos hospitales universitarios, así como escuelas de medicina, odontología y farmacología, son solo algunos de los alcances que hacen de la DASA un referente mundial en materia de investigación, formación y atención médica. Durante nueve décadas ha ofrecido su ayuda a pacientes sin distinción de nacionalidad, cultura o religión. Personas provenientes de países de toda la región acuden para recibir ayuda y esperanza. A DASA es el hospital líder en Israel en atención médica e investigación relacionada con COVID-19 y un líder internacional en la lucha contra el coronavirus. La preparación y atención de instalaciones hospitalarias se ha convertido en el estándar de oro para tratar la pandemia en Israel. ¡Shalom amigos! ¡Bienvenidos a mi cocina! Amigos, hoy quiero compartir con ustedes una receta súper clásica de la cocina judía europea, la cocina judía shkenazi, que son los bareniques. Ya sé que ya los enseñé, pero bueno, cada vez tenemos más audiencia y a ver si los tiento y los incentivo a preparar bareniques caseros. Estamos en casa, son ingredientes súper fáciles y la verdad que hay que animarse y hacer bareniques, que es una delicia. Miren, primero para lograr unos bareniques súper sabrosos vamos a necesitar hacer la masa casera. Es una masa de pasta, vamos a mezclar la harina tamizada con los huevos batidos, un poquito de sal y un poquito de aceite. Unimos todo y logramos así una masa bien firme, amarilla, porque es una masa de huevo. Y una vez que está así, la dejamos descansar un ratito, que la harina se hidrate y mientras tanto vamos a preparar el relleno. Miren, es súper fácil. Bueno, para el relleno, acá que tengo, papa hervida y pisada. Nada más que papa hervida y pisada. Una vez que logramos un puré bien liso, bien pisada toda la papa, vamos con la cebolla, que es lo más importante de este plato. Porque esta cebolla que está caramelizada es como hacían nuestras madres, nuestras bobes. Esto es dulce. Antiguamente, esta cebolla, mucha cantidad de cebolla rehogada en aceite. Pero antiguamente lo hacían en grasa, grasa de ganso, grasa de pollo, quedaba mucho más sabroso. Esto lleva el relleno, lo que va a saborizar la papa del relleno, y esto también va a ser parte de la salsa. Entonces, el relleno lleva la papa pisada, la cebollita rehogada, por supuesto que le vamos a poner sal, vamos a ponerle un poquito de azúcar, para resaltar el dulzor de la cebolla, y apenitas de pimienta blanca molida, que la cocina judía Shkenazi utiliza pimienta blanca. ¿Sí? Mezclamos todo y ya podemos ir estirando la masa y rellenando los barenicos. Ya tenemos la masa casera hecha y descansada, ya tenemos el relleno, ya tenemos la cebollita para la salsa para arriba, vamos a estirar la masa. Si no tienen una maquinita de pasta, la vamos a estirar con el palo de amasar lo más finito que puedan. Si tienen la maquinita de pasta, es muy fácil. De a poco vamos estirando la masa del número más grueso. ¿Sí? Primero lo pasamos un par de veces por el número más grueso y lo vamos doblando. Así la masa se va a ir compactando. Si ustedes lo estiran con el palo de amasar, no hay necesidad de doblar. ¿Sí? Y así vamos afinando la masa. Bueno, miren la masa que delgadita que está, que fácil que es estirarla con la maquinita. Cualquier maquinita de pasta sirve. Le pongo un poquito de harina, la doblo a la mitad y ahora voy a cortar los discos. Este tiene aproximadamente 7 centímetros de diámetro. Vamos cortando todos nuestros bareniques. Al doblar la masa, de una sola vez, sacamos dos tapitas. ¿Sí? Así optimizamos nuestro trabajo. Después los recortes, los volvemos a unir y a estirar nuevamente. Ahí está. Acá sacamos una linda porción de bareniques. Bueno, vamos a ir armando los bareniques. Acá puse todo el relleno en una manga, pero si no tienen manga, con una cucharita podemos ir descargando un poquito en cada centro. Acá tengo el barenique entero. Apenas humedezco la mitad, cierro, presiono muy bien. Es muy importante presionar bien para afinar bien bien los bordes. ¿Sí? Así lo afinamos y así nos quedan los bareniques. Bueno, acá tenemos una cacerola con abundante agua hirviendo con sal. Vamos a ir, una vez que rompió el hervor, vamos a ir descargando todos nuestros bareniques. Y los cocinamos hasta que la pasta cambia de color o pinchamos un poquito para ver si está tierno. En 4 o 5 minutos ya van a estar. Bueno, una vez que los bareniques están cocidos, los retiramos del agua hirviendo. Los ponemos en el plato ya directamente para servir. Bueno, acá ya tengo los bareniques en el plato. Lo único que les falta es un poquito de la cebollita con su aceite. Esta cebolla, les comenté que bueno, es mucha cantidad de cebolla, apenitas de aceite. Y lo cocinamos aproximadamente una hora hasta que toma este color así dorado, que es como una cebolla caramelizada dulce. Bueno, acá ya estamos listos para probar. Aparecen las imágenes de las bobes, de las madres que nos servían esto cuando éramos pequeños. No dejen de hacerlo, que es una delicia. ¡Nos vemos! Ustedes se preguntarán, ¿qué hago alrededor de tantas fotos con mi familia, mis abuelos, mi abuela, del otro lado, mi familia, mis amigas? Bueno, esta sección nueva que les estamos regalando a ustedes desde Yalom Mamia se llama el homenaje. ¿Qué significa? ¿Por qué esta nueva sección? Porque nosotros queremos que ustedes les puedan regalar a quien quieran, un alumno, un amigo, un amor, que esta cuarentena no nos está dejando abrazar, que es algo que a nosotros tanto nos gusta. Y a través de Yalom Mamia le van a poder regalar un homenaje, una sorpresa, un video a través nuestro. ¿De qué se trata esto? Van a poder grabarle un baile, una canción, un poema, un texto de un libro, lo que se les ocurra en un minuto. Y no nos van a poder mandar a través de WhatsApp y nosotros lo vamos a subir y se lo van a poder regalar a esa persona que ustedes querían sorprender. El día de hoy vamos a ver tres homenajes. El primero es de Julieta, que extraña a sus amigas, Julieta que vive en Flores, que extraña a sus amigas tanto como yo y les gustaría abrazarlas y tener esas cenas que teníamos cuando podíamos estar todos juntos charlando y riéndonos. Y después nos vamos al barrio de Villacrespo con Magalí, que tiene ocho años y que extraña a sus abuelos, que no los puede ver, que nos vemos a través de celulares pero que nos extrañamos tanto. Y por último, el homenaje que yo le preparé a mis abuelos, que seguramente nos están viendo, así que les mando un beso muy, muy grande. Y en este caso, voy a estar con mi familia haciendo este homenaje. Así que no se muevan de ahí y espero que disfruten de esta sección tanto como yo. Bueno, este es un homenaje para mis amigas Caro Camisol, porque hoy estuve viendo fotos y me encontré con esta de cuando nos fuimos a Nueva York y después a Disney y a pasar año nuevo juntas. Les quería decir que las extraño mucho y ojalá que termine esta cuarentena rápido, así nos podemos ver y seguir viajando como veníamos haciendo. Las quiero mucho. Hola, esto es un homenaje para mis abuelos. Yo soy Oscar, abuelo Elsa y la abuelita. En esta cuarentena nos estoy extrañando mucho. Lo que más extraño a ellos es lo que dice mi abuelo Elsa, las matemáticas que me ayudan siempre mi abuelo Oscar y las canciones de mi, de Oreo, de mi abuelita. Bueno, los quiero mucho. Chao. Besos Magali. Llegó un momento muy especial, el homenaje para mis abuelos Ángel y Fanny. Espero que les guste, con toda mi familia. Llegó un momento muy especial, el homenaje para mis abuelos Ángel y Fanny. Llegó un momento muy especial, el homenaje para mis abuelos Ángel y Fanny. Llegó un momento muy especial, el homenaje para mis abuelos Ángel y Fanny. Me encantó esta nueva sección del homenaje. No dejen pasar la posibilidad, manden su video, manden los saludos, que de verdad le van a regalar una sonrisa. Un momento inolvidable para esa o esas personas que son muy especiales en la vida de cada uno de ustedes. Y nos encanta que Yalomami sea el medio para poder lograr eso. Vamos a hacer ahora una pausa muy breve. Quédense que todavía tenemos más. Y llegamos finalmente al último bloque de Yalomami en casa, con todos los integrantes. Cada uno, como decimos siempre, en su cuadradito para seguir cuidándonos entre todos de esta manera. Bueno, ¿cómo la vienen pasando hasta ahora? ¿Bien? ¿Pulgares para arriba? ¡Bien! ¡Bien! Bueno, me gusta. Muy bien. Nosotros también esperemos que también en casa estén disfrutando de este programa. Nos quedan todavía algunos minutos. Y queremos empezar, bueno, Nati, muchísimos fueron los que participaron de la incógnita de esta mañana. Alguno que otro dijo ahí algún otro nombre que no era, pero la mayoría aceptó, ¿no? La verdad que muchísimos comentarios, un montón de aciertos. Y seguramente todavía hay algunos que están diciendo, ¿pero es este o será este? Y todavía no se animaron a escribir. Antes de develar la incógnita, les quiero recordar y pedir, por favor, que cuando creen que sepan, cuando ustedes saben de quién se trata, comenten en la publicación de la incógnita. No en otras, porque de otra manera no van a poder participar por el sorteo. Y yo sé que ustedes también, además de jugar y divertirnos, también les gustaría ganar el premio de la incógnita. Así que, ahora sí, llegó el momento de develar la incógnita del día de hoy. ¿Cómo vienen ustedes? ¿Saben de quién se trata o imposible? Creo que sí. Y sí. Bueno, y entonces... Se trata de... Sasha Baron Cohen. Qué actorazo, por favor. Actor, guionista, a ver, productor. Uno de sus más emblemáticos personajes es Borat. Borat. Pero yo les quiero dejar como consigna y tarea a todos los televidentes de Yalomania que vean la serie El Espía, donde interpreta a Eli Cohen. La verdad que es una serie impresionante. Y para todos los que no saben quién es Eli Cohen, que fue uno de los más exitosos espías actuales, les recomiendo que vean para saber quién es. Y la verdad que es impresionante esa serie. Es verdad. Fue además uno de los primeros trabajos dramáticos de este actor, que siempre se caracterizó por ir por el lado de la comedia, ¿no? Y de la ironía, sobre todo. Así que, es verdad, y muy buena la recomendación tuya, Nati. La tomo todavía, ¿no? Terminé... En realidad no pude verla, tengo una lista enorme para aprovechar en esta cuarentena, pero bueno, hay algunas otras cuestiones que me van llevando a... Ahora, la semana que viene te la tomo, ¿eh? No sé, dame un poquito más, dame un poquito más de tiempo. Pero la tengo ahí entre las pendientes. Bueno, también tengo entre los pendientes ponerme a hacer la receta de Nelson. Yo sé que me va a decir, Brenda, es muy fácil. Es fácil. No sé si me animo tanto, pero voy a intentar, Nelson. Pero ahora quiero escuchar la receta si empiezo a tomar nota de los ingredientes. Es muy fácil, Brenda. Es una receta fácil de hacer, tenemos que tener cuidado en ciertos puntos. Es una receta de la nostalgia, que nos trae recuerdos de cuando éramos pequeños, de nuestras boves, de nuestras madres. Y podemos aprovechar ahora que estamos en casa. Los ingredientes son más que accesibles. Todo el mundo tenemos harina, huevo, papa, cebolla en casa. Bueno, para hacer la masa de estos bareniques caseros, vamos a tamizar 400 gramos de harina, que los vamos a mezclar con una cucharada de sal, dos cucharadas de aceite y cuatro huevos revisados, hasta hacer una masa bien densa, bien compacta, que después la van a estirar y cortar los discos. Después, para el relleno, lo más difícil son las cuatro cebollas grandes, que las vamos a rehogar en aceite. Miren que la gracia de los bareniques es la cebolla caramelizada, que les va a llevar casi una hora de cocción. Después la vamos a mezclar con un kilo de papa pelada y hervida y pisada. Lo condimentamos con sal, pimienta, penitas de azúcar. Y ya podemos ir formando los bareniques, que son ideales para esta época, Brenda, que ya está fresquito, que da ganas de comer algo suculento, algo tradicional. Así que, Brenda, hazlo. Nati, vos también cocinás y Ani también cocina. Vamos, chicos, aprovechemos el tiempo. Yo sé que Nelson dice que es fácil, pero a esta le tengo un poco más de miedo. Sé que nuestros amigos no tienen miedo a las recetas de Nelson y después la hacen y la suben, suben las fotos y los videos, así que seguimos recibiendo todas esas imágenes. Bueno, Ari, la frase ya la dijimos. La frase ya la dijimos, así que quería aprovechar para mandarle saludos al Rabino Iosef Blin, un querido amigo, que desde que empezó esta pandemia y la cuarentena, está trabajando 25 horas diarias, 7 días por semana, para poder ayudar a la gente. Y todos estamos también al tanto de diferentes noticias internacionales. Quería recalcar que la humanidad somos todos miembros del mismo barco, de este mundo hermoso, así que tenemos que respetarnos unos a los otros, porque todos juntos con unión y respetando las diferencias, viendo el punto en común es que podemos seguir adelante. Así que ese pequeño mensaje para cerrar, más ya que las frases ya la dijimos, no hay que discriminar, hay que estar siempre unidos porque somos todos tripulantes del mismo barco. Es verdad, Dari. Bueno, así os menciona además en las noticias, no quiero despedirme hoy sin antes mandarle un beso muy especial a todos los colegas y amigos periodistas, porque hoy es el día de periodistas, por lo menos aquí en nuestro país, así que un beso muy grande a todos los compañeros y colegas. Bueno, hasta aquí llegamos. ¿La pasaron bien? Muy bien. Excelente. Bueno, esperamos los homenajes también, ¿eh? No se olviden de mandarnos los homenajes. Me parece que seguimos nosotros. Yo tengo muchas ganas de hacer la siguiente. A mí, vos sabés que mi segundo nombre es Ritmo, los que me conocen saben por qué lo digo, así que me parece que el domingo que viene vengo con una sorpresa yo, pero se los dejo ahí, ¿eh? En suspenso. ¡Perfecto! ¡Lo tomo! Ahora los invitamos como siempre a que se queden en la pantalla de la televisión pública y nosotros nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana, ¿sí? ¡Chau, chicos! ¡Que tengan linda semana todos! ¡Chau! ¡Gracias, igualmente! ¡Gracias!